provincias. Yo pregunto si Nelson Chuy pensase en la cultura o en la historia ¿cuántos museos ha construido? Ninguno. No tenemos que olvidar nuestra historia tenemos que mantenerla viva. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y necesitamos construir museos. Necesitamos también que nuestros complejos arqueológicos más importantes como Caral y otros complejos no se le cobre a los niños el ingreso. Durante los cuatro años ningún niño peruano en edad escolar pagará para ingresar a nuestros complejos históricos. Queridos hermanos es importante fomentar los corredores turísticos, de acuerdo, pero es importante también pensar en nuestros hermanos de Barranca. Ellos lograron la ley y fue promulgada el ocho de julio, si mal no recuerdo, que crea la Universidad de Barranca. El compromiso que está asumiendo Javier Alvarado conjuntamente con los hermanos de la provincia de Cañete, que el veintitrés de diciembre del año que pasó, logramos la ley que crea la universidad para la provincia de Cañete. Dos hechos importantes e históricos. A mis hermanos de la provincia de Cañete y a mis hermanos de la provincia de Barranca, quiero decirles que la educación me interesa y que Javier Alvarado, como presidente regional, construirá las dos modernas ciudades universitarias en el norte y en el sur, queridos hermanos. Queridos hermanos, y algo que es muy importante y fundamental, el agua y el desagüe. Algo de lo cual tenemos que trabajar muchísimo porque hay muchos hermanos, más del 40% de nuestra gente en promedio en la región, no tienen agua, no tienen desagüe. Ahí estará Javier Alvarado con los proyectos de agua, desagüe y electrificación, queridos hermanos. A lo que me dicen mis hermanos pescadores, hay muelles y hay muelles que ahora están muy arenados por la naturaleza. Hay puertos en Barranca, aquí en Guaura, en Guacho, en Cañete, que tenemos que trabajar. Porque los hermanos pescadores necesitan que su presidente regional mejore los desembarcaderos, mejore los muelles y ahí estaremos, hermanos, trabajando para mejorar los muelles que están en nuestro litoral, queridos hermanos. Es importante fomentar la inversión. ¿Qué necesitamos? Generar puestos de trabajo. Yo pregunto al señor Chuy si generó alguna empresa regional que permita que nuestros hermanos trabajen el día de hoy, la respuesta es no. Lo único que hizo el señor Chuy en estos cuatro años es estirar la mano y recibir la transferencia de los recursos. ¿Qué quiere Javier Alvarado? Quiere lo siguiente. Quiero construir dos plantas envasadoras de leche. Quiero que nuestros hermanos que producen hoy, que tienen su ganadería y producen leche, que esa leche sea copiada por el gobierno regional. Quiero que esta planta saque una producción igual como la que puede ser Gloria o Laide, que hoy los municipios provinciales le compran a estas empresas. Quiero instalar dos plantas productoras de leche. De esta manera vamos a lograr que nuestra gente tenga una leche de mejor calidad y a bajo costo. Dos plantas se instalarán, una en el norte y otra en el sur, queridos hermanos. Algo más, un gobernante regional tiene que tener la visión para abastecer de agua nuestras provincias con mayor población. ¿Qué ha hecho el señor Chuy? Para que Guacho y sus distritos, Guaure y sus distritos tengan agua las veinticuatro horas al día. Hoy recibimos el agua ocho horas, seis horas, dos horas en algunos lugares. ¿Y qué le interesa Javier Alvarado? Les voy a contar qué es lo que quiero, queridos hermanos. El sueño que tenemos y se lo comento hoy. Me interesa desviar las aguas de las cuencas más importantes que pasan por nuestras provincias. A la altura de los doscientos o doscientos cincuenta metros sobre el nivel del mar. Tratarlas adecuadamente, algo muy parecido como se tiene en Lima, en Río Rima, que es la Tarjea. Algo muy parecido acá, que permita a través de grandes tuberías abastecer de agua las veinticuatro horas al día. Ahí está el reto de Javier Alvarado. Las provincias costeras deben de recibir agua al final de nuestro mandato. Ojalá que Dios lo permita las veinticuatro horas al día, pero necesitamos proyectos de gran envergadura y proyectos que generen ingreso para nuestra población. Me interesa muchísimo, queridos hermanos, el tema del agua. Y ahí vamos a trabajar e incidir muchísimo. Hermanos, hoy están con nosotros diferentes líderes, líderes a quienes agradezco y a sus partidarios. Pero algo que tengo que expresar hoy es mi incomodidad frente al mandatario de todos los peruanos, respetando a nuestros compañeros apristas que están aquí. Saludo a ellos. Pero lo que no comparto es la actitud del señor García, del presidente de la república que vino hace una semana acá, al decir, vamos a ver si... ¿Qué dijo el presidente García? Dijo lo siguiente, que cuando le preguntaron por el señor Chuy, él respondió, es uno de los mejores presidentes regionales que ha tenido el Perú. ¿Ustedes piensan igual que el presidente? Presidente García, escuchen lo que le dice el pueblo. Estuvo mal informado el presidente García. Le quiso dar la mano a su amigo Chuy, pero lo único que ha hecho es tener el repudio y el rechazo de la población en las nueve provincias. No podemos permitir en un proceso electoral inconcluso que el presidente de todos los peruanos se faculte y a través del canal de todos los peruanos decir que tenemos un gran presidente. ¿Dónde está ese gran presidente? ¿Dónde está ese señor Chuy? ¡García! 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 Hay que recordarle al presidente García sus cifras de su mejor presidente. El primer año el señor Chuy solo invirtió el cuarenta y uno por ciento de su de la cantidad de dinero que tuvo. El segundo año el cuarenta y cinco por ciento. El tercer año el cuarenta y seis por ciento. Y el último año cincuenta y un por ciento. ¿Cuánto dinero tiene la cuenta hoy Chuy que no ha gastado? Doscientos noventa y tres millones. ¿Eso es ser un buen presidente? Por eso hay que decirle al presidente García que mantenga la neutralidad. Que la suerte del señor Chuy está echada. Que el señor Alan García le dio una manito a Lourdes Flores y ¿qué pasó? Le dio una manito a Chuy. ¿Qué va a pasar? Le vamos a ganar a Chuy. Le vamos a ganar este cinco diciembre. Por más contra campaña. La misma porquería. La misma porquería. Queridos hermanos. Algo que a mí me incomodó y que estoy seguro de los hermanos de Huacho y de otras provincias. Me incomodó fue el actuar de nuestro presidente. Quien habla le cursó una carta al presidente del jurado electoral especial del Perú al señor Chivina porque es un organismo autónomo este jurado para que tome las medidas correctivas. Ojalá que en el proceso de cinco de diciembre García no mueva sus hilos para favorecer en Galito porque de alcanzarlo no va a alcanzar el señor Chuy. Pero para que no quede tan atrás supongo que el presidente debe mantenerse neutral. Por el bien de todos los peruanos este pueblo querido presidente le pide una distancia en este proceso electoral. Queridos hermanos. Yo quiero contarles algo más. El señor Chuy me comenta a sus allegados que están desde el día de ayer haciendo unos panfletos. La gente del señor Chuy que está muy pegada, ¿eh? ¿Qué ha hecho? Parte de esos panfletos los tenemos nosotros que nos han entregado hoy día en la mañana. Increíble. Su propia gente lo está traicionando. Su propia gente no lo quiere. Han sacado ahí unos toritos, han sacado que me vinculan con Hugo Chávez. Yo tengo esos panfletos. No puede dormir, me dice el señor Chuy. Acá tenemos una farmacia, habrá que comprarles unas pastillas para que se relaje el señor Chuy. Un día sepan para que pueda dormir. Y si hablamos, queridos hermanos, y si hablamos en términos taurinos, en este ruedo político del que ha ingresado el señor Chuy, está muerto de miedo. ¿Y saben por qué? Porque viene un toro y se lo llevará de encuentro el señor Chuy este 5 de diciembre. ¡Adiós! 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 ¡ pidiéndole, agradeciendo nuevamente la presencia de los líderes de diferentes agrupaciones políticas, de organizaciones sociales de base y quiero pedirles el apoyo Queridos hermanos, fíjense acá me acaban de alcanzar hay un toro que no tiene en peso, señor Puchull, lo han levantado así será el 5 de diciembre, así lo levantaremos al señor Puchull Queridos hermanos, y algo más, se habla tanto Queridos hermanos, se habla tanto del tema de la sede Hoy voy a explicar cuál fue la historia real, lo que sucedió En el año 2006, cuando el señor Chuy postulaba a la presidencia regional llegó a la provincia de Cañete y a los hermanos de Yaullos y de Huarochirí nos prometió que iba a crear la subregión Todos nos alegramos, que bien, porque nos daba autonomía económica y administrativa El primer mes, en enero, él fue elegido presidente regional y quien habla, alcalde provincial Lo visité al señor Chuy para decirle, cumpla con su promesa Y que me dijo, Javier, espérate que en el mes de marzo vemos este tema En el mes de marzo del 2007, lo volví a visitar Y ya no estaba solo, estaba en compañía del doctor custodio del actual presidente regional Y le dije, ¿cuándo va a cumplir? Señor, señor Chuy Y me dijo, ya veré No solamente fue ello, queridos hermanos Pasó el tiempo Nos golpeó un terremoto fuertemente el 15 de agosto que 8 mil hermanos cañetanos perdieron su vivienda ¿Usted cree que el presidente de la región se puso al frente en la reconstrucción? En lo absoluto No apareció el señor Chuy No más de 3 veces Y luego fue a entregar unos módulos de vivienda No con plata de la región Sino con plata de For Sur Unas casitas prefabricadas que solo podían durar unos 6 o 7 meses Entregó las casitas, ¿saben qué hizo? Pintó el color político de su agrupación Y todavía me invitó para la inauguración Y yo le respondí Si usted le construye una casa de material noble Yo participaré en la inauguración Pero estas son viviendas temporales Primer abandono El primer año logramos en inversión Para la provincia de Cañete 5 millones 25 mil ¿Usted cree que el señor Chuy Se invirtió ese dinero? No lo hizo Para el segundo año logramos 2 millones y medio Para construir el hospital Iniciar la construcción del hospital regional Le pedí la transferencia para iniciar la construcción El segundo año Y el señor Chuy Hasta hoy Tiene la plata De la construcción del hospital en las cuentas del gobierno regional En total Tiene más de 15 millones Que le pertenecían en ese entonces a la provincia de Cañete Que no se invirtieron Un pueblo Engañado Un pueblo Decepcionado Un pueblo Olvidado Que hizo Inició una acción legal Es cierto Yo era el alcalde De la provincia de Cañete Pensando que el señor Chuy Iba a convocarnos a una reunión A dialogar Y a solucionar el tema El señor Chuy Nunca defendió el proceso Salieron algunos líderes aquí en la provincia Y defendieron ¿Qué hicimos queridos hermanos? Pasaron los Pasó el proceso Ha llegado al tribunal constitucional Es un tema Que si Javier Alvarado es electo